Chávez ayudó a Uribe, a mil cosas. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro. ¿Será que Gustavo Petro lo que quiere es que Colombia termine como Venezuela? Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Nuestros mejores deseos para el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, buen viento y buena mar. Más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo. Se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la revolución. Las grandes potencias deben escuchar la voz de un pueblo que una vez más elige la senda de la justicia social y ambiental. ¿La senadora Sandra Ramírez predijo los resultados de las elecciones en Venezuela? Por estos días todo ha sido desilusión, tristeza y desesperación por parte de los ciudadanos venezolanos. Y es que el triunfo de Nicolás Maduro en realidad, en el fondo de nuestros corazones, no lo esperábamos. Aunque, lógicamente, eso se sabía que iba a ser así. Y no por elección del pueblo. Pero hoy vamos a hablar de la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, ya que ha sido blanco de críticas por un video que publicó en su cuenta de X. Saludamos la victoria del presidente Nicolás Maduro, hoy en nuestro hermano país, Venezuela. Pues aparece celebrando el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Las grandes potencias deben escuchar la voz de un pueblo que una vez más elige la senda de la justicia social y ambiental. La polémica surgió porque aunque la senadora publicara su video Nuestros mejores deseos para el presidente Nicolás Maduro y su gobierno A las 11 y 55 de la noche, el video fue grabado durante el día. Por lo que diferentes sectores se cuestionaron en si Ramírez ya conocía con anticipación los resultados de las elecciones en Venezuela. Entre los que cuestionaron a la senadora Sandra Hernández se encuentra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que en una publicación le preguntaba ¿Usted por qué conoce de antemano los resultados electorales de Venezuela? Y María Fernanda Cabal no se quedó atrás, pues en su cuenta de X también publicó que la amiga de Timochenko ya conocía los resultados electorales de Venezuela por lo menos unas 6 horas antes. Por su parte la senadora aclaró que junto a su equipo de comunicaciones también grabaron un video en caso tal de que el ganador hubiera sido Edmundo González. ¿Ustedes cómo creen que hubiera sido el video para Edmundo González? Malísimo, porque la senadora se ve muy feliz, muy contenta apoyando el triunfo de Nicolás Maduro. Sinceramente un poco decepcionada de la política de Colombia, porque no olvidemos que Nicolás Maduro se refirió hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una manera espectacular. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Que, mejor dicho, son amigos íntimos, que estuvieron hablando y todo y que le agradece muchísimo por sus consejos. Mejor dicho, que se aconsejan ahí mutuamente. ¿Será que Gustavo Petro lo que quiere es que Colombia termine como Venezuela? Sí, sí, ya sé que no nos podemos quedar sin gas, pero pues tampoco, tampoco. Pero ustedes tranquilos, porque la OEA solicitó una orden de arresto para Nicolás Maduro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, anunció que pedirá una orden de arresto para Nicolás Maduro. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Ante la Corte Penal Internacional. ¿Será que la OEA sí hará algo por fin? Dudoso, dudoso. En todo caso, ¿usted qué opina de este video? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó, denle like. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Lo Más Top. ¡Chao, chao! Siempre Lo Más Top de Internet. Lo encuentras aquí, en Lo Más Top. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!